que la que hay corillo bienvenidos nuevamente a mi canal al segundo vídeo del día de hoy si me escuchan como que haciendo es que estoy un poquito enfermo pero no quería dejar de hacerles contenido así que vamos a hablar de uno de uno de los perfumes que más hate y odio está teniendo últimamente en la comunidad y no entiendo el por qué porque para mí es uno de los mejores lanzamientos del 2019 totalmente y estamos hablando yo sé que esto lo vieron en el top neo pero estamos hablando de toy boy de la casa mosquina el famoso osito el tierno si tú no sé por qué odian un osito si los ositos son tiernos son lindos son bonitos tú dormías con él cuando es chiquito te lo digo rimadito para que le entiendas esto es una fragancia espectacular vamos a lo que vinimos vamos a describir el árbol como ya como bueno aquí en la piel rápido el atomizado se siente de muy buena calidad es muy muy buena calidad en como la fragancia miren el actor principal de esta película es la rosa ok la rosa aquí viene dándole ese toque como afeminado fresco tipo cítrico porque una rosa que va tocando los ritos cítrico porque tenemos una combinación también de bergamota lo que hace que esta fragancia tenga un tono brillante fresco y un pelín ácido ok vamos a encontrar un tono dulce que sólo está dando la nuez moscada que la nuez lo que viene siendo hacer en esta fragancia viene siendo ser como la parte del medio lo que está soportando toda esta composición de verdad que me encanta es una fragancia también que tiene un toque ambarado tienes que hay lo sky lo cloy de algo así es que hay cloy de algo de una palabra súper rara es una nota tipo ámbar porque el ámbar en la perfumería viene siendo ser una sensación literalmente no es una nota es algo como brillante caliente que te invita como abrazar esa es la sensación que transmite el ámbar entonces también tenemos maderas tenemos rosa es una fragancia floral súper extra mega sexy entiendo el hate que ha cogido porque es una fragancia que no es del gusto de toda persona me explico estamos en vivo voy a estar aquí buscando las notas en fragancia y le voy a estar hablando desglosando esta fragancia por la página fragante que entiendo porque las personas hoy en día pues le tienen un hate a esta fragancia y porque no es del agrado de todo el mundo es por la nota de rosa y magnolia específicamente los hombres no estamos acostumbrados a utilizar fragancias florales a lo mejor siempre son fragancias musky este fresca jabonosa ese tipo de vibra tipo shower gel aquí la magnolia y la rosa le vienen dando este toque floral limpio vibro acuático porque la rosa de aquí yo la siento como rosa con rocío de la mañana esta es la perspectiva que yo estoy viendo y lo hago así para que vean también que muchos reseñadores pues se embotellan las notas y de ahí hacen un vídeo yo no me gusta estudiar las notas hablarles sobre el perfume mi experiencia y todo esto entonces encontramos vetiver y madera de sándalo porque tenemos el vetiver en esta fragancia el vetiver lo que va a hacer que la nota de bergamota que es una nota cítrica y los cítricos pues son más efervescentes son más diluibles son más volátiles se van más rápido en la fragancia lo que viene siendo ser aquí que el vetiver le da fuerza a este cítrico para que se mantenga sutilmente hasta el final de la fragancia yo me estoy quedando sin voz también encontramos nota de sándalo que es una madera cremosa que lo que viene a hacer es darle cremosidad y un tono más limpio y fresco a esta fragancia es una creación espectacular y la nota de pera que tiene esta fragancia es otro nivel no es una pera ni dulce no es una pera muy madura ni muy recién salida del palo sino es una pera que se mantiene en el término medio una fruta madura pero en buen estado es una locura encontramos elemi que es un tipo de resina que botan los árboles es algo como especiado como caliente es algo es como una sensación porque el ámbar el elemi y cuál es la otra nota que tengo por aquí que se llama sky collider sky collider es un nombre súper raro es una variación del ámbar es muy muy seductor me encanta de verdad ese fue el desglosamiento que yo pude darle a través de fragante ahora voy a hablar de experiencias sobre este perfume y qué uso qué nota le doy y qué opino sobre la fragancia en general para mí como vuelvo y repito es uno de los mejores lanzamientos que se ha creado en el 2019 se fue creado en el 2019 lo tengo desde el 2020 desde principios del 2020 creo mediados gracias a Junia Sánchez ella me envió esta fragancia y la he utilizado bastante ha recibido muchísimos cumplidos especialmente de mis familiares féminas mujeres ya de 35 años en adelante esto es una fragancia que le va a gustar mucho al público maduro cuando me refiero a maduro es una persona un hombre maduro una mujer madura 30-35 años en adelante es una fragancia que comparte y tiene una versatilidad bastante grande yo puedo utilizar este perfume en frío extremo como que también lo puse en calor pero no calor extremo no es que va a llegar a molestar porque esta fragancia tiene notas cítricas tiene notas amaderadas no tiene notas empalagosas ese es el buen punto de esta fragancia pero perfectas ocasiones para utilizar este perfume yo lo utilizaría en primavera y en las primeras semanas de otoño me estoy quedando sin voz perdóname si se sale un gallito pues lo echamos a la pelea no podemos hacer más nada es bien maduro yo he visto muchas reseñas he visto que lo han tirado muchos este perfume este perfume se siente bastante natural aunque no lo crean las notas que utilizaron aquí lo hicieron una composición bastante rica se siente de muy buena calidad de muy buena calidad dura muchísimo a mi me dura fácilmente 10-12 horas en piel un aroma sexy esto es sexy pero es un aroma tipo femenino pero es muy muy encantador yo te recomiendo tratar este perfume que nota le doy esto yo le doy un 10 de 10 esto no falla esto es un perfume que tú vas a la segura pero también tienes que tener un grado de confianza bastante alto para ponerte una fragancia que tenga notas florales ¿entiendes? eso es un punto que tienes que tener muy 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 presente no te la recomiendo con pala ciega te recomiendo que la pruebes mejor para ver si cumple con tus expectativas es un perfume que yo lo veo utilizable de 25 años en adelante no es una fragancia extremadamente juvenil como vuelvo y repito necesitas un grado alto de confiabilidad en ti mismo para utilizar este perfume aunque eso es mi opinión el perfume si tú tienes 19 veces menos edad y lo quieres utilizar fine las fragancias no tienen edad pero mi opinión y por mi conocimiento y por el tiempo que llevo estudiándola esta es la edad perfecta que yo veo para la utilización de este perfume las temporadas te repito lo podemos utilizar en verano pero que no se acabe al extremo lo podemos usar en primavera y en las primeras semanas de otoño en frío extremo lo podemos utilizar también pero no sería esa opción que te volvería loco porque en invierno buscamos fragancias que sean cálidas calientitas que te inviten abrazar esa es la la cuestión y este perfume no tiene esa cualidad este perfume es un perfume más volátil más llamar la atención más a mí no me importa lo que piensen de mí yo soy el macho esto es una fragancia espectacular rinde bien tiene cumplidos tiene buena duración tiene buen empaque lo tiene todo así que yo te recomiendo tratar Toy Boy de la Casa Mosquino no te vas a decepcionar con esta fragancia de verdad y si conoces el perfume déjamelo saber en la caja de comentarios déjanos tu like suscríbete y sígueme en todas las plataformas con nueva fragancia y espero verlo en mi próximo video los quiero y sígueme en la caja de comentarios y sígueme en la caja de comentarios